En este nuevo marco de competencia digital, igual que el anterior, tiene seis niveles, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y en los niveles A1, A2, el ministerio dice y las comunidades autónomas dicen que el reconocimiento de esos niveles se puede hacer con la certificación de la formación y eso implica una o varias actividades formativas con una duración en total mínima de 40 horas para el A1, 50 horas para el A2. La superación de una prueba específica de acreditación o bien títulos oficiales que habiliten para la profesión docente. El ministerio entiende que el profesorado que sale de la universidad sale con un nivel A1. Es decir, este tipo de certificación o este tipo de acreditación se presume que se tiene. Es decir, los egresados de magisterio se entiende que la tienen al salir de los futuros maestros de primaria cuando salen de magisterio. Y en el caso de secundaria, pues es consecuencia del máster de profesorado. ¿Qué pasa con los niveles B1 y B2? Que son el nivel intermedio. Bueno, pues aquí el ministerio dice que se certifica si el profesorado hace formación, una o varias actividades formativas, una duración total de entre 60, mínima de 60 horas para B1, de 70 para B2. O bien superación de pruebas específicas de acreditación o bien la evaluación a través de la observación del desempeño. Es decir, evidencia de que el profesorado despliega esas competencias en su actividad en el aula. Por lo que sabemos, por lo que hemos visto hasta el momento, el B1 es el que se va a pedir al profesorado en ejercicio y tendrán que acreditarlo, ya sea con formación, ya sea pasando una prueba específica o con este modelo de evaluación en el aula. Y el B2, hasta donde sabemos el que se le va a pedir en muchas comunidades autónomas a las asesorías de profesorado. Es decir, los asesores y asesoras de profesorado, la gente que está en los centros de formación de profesorado, se le va a pedir un B2. El nivel C1, que se nos queda ya quizás lejos para lo que realmente necesitamos para llevar al aula, pues se acreditará a través de evaluación, a través de la observación y acreditación por un proceso de análisis y validación de evidencias. Eso tanto en el C1 como en el C2. ¿Para quién esto? Bueno, pues según el Ministerio, esto es para profesorado vinculado con procesos de innovación, investigación. Así es que no nos interesa mucho.